hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal como están en el videito del día de hoy mis hermosas les voy a estar compartiendo como decoro mi portal para este verano voy a estar limpiando completamente todo el portal y también colocando un mueble que estuve recibiendo de la compañía y tajón que amablemente me estuvo enviando para darle un toque más de confort a mi portal lo primero que voy a estar haciendo antes de comenzar a decorar es deshiervando un poco aquí afuera saben que ahora en el verano siempre hay su hierbita mala y me gusta que todo se vea así muy limpiecito porque yo tengo puesta como una maderita oscura que le da un contraste de color bien bonito a esta área de aquí de la parte de afuera de mi hogar y un perro pide huele sí que es mí va que le está que ésta y así es todo a mí y y y y y y les comparto que esto lo hago yo de vez en cuando desde que comenzó el verano me encanta limpiar esta área del frente de mi casa si me sigues desde hace mucho sabes que para mí es muy importante el frente de la casa antes tenía un pequeño balcón en mi apartamento y hoy gracias a dios estoy decorando muy bonito este hermoso portal de la casita donde estoy viviendo miren qué bonitos los helechos las chicas que me siguen de mucho saben que a mí me encanta estos los compré en walmart y los macramés son de la tienda de hobby lobby que año por año los compro y se ven muy bonitos y duran todo el verano mientras regaba las plantas y limpiaba me sentía tan feliz y agradecida chicas muchas conocen todo el tiempo que yo estuve viviendo en el apartamento donde no tenía casi espacio y sentirme hoy aquí en esta casa amplia decorando el portal poniendo cada uno de los detalles me encanta y lo disfruto muchísimo y y y y y y y y y saben que para mí es muy importante la entrada del hogar siento que es la presentación a nuestra casa y tanto por dentro como por fuera me gusta tenerla limpia organizada y en armonía este año estuve comprando varias flores en walmart y en un lugar que había cerca de por acá donde estaban vendiendo flores para darle un poco de color y se viera bien bonito y darle ese toque fresco y de temporada al portal y 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 Chau. 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 Una vez que limpie completamente todas las ventanas que esto es algo que hago muy regular más o menos cada dos semanas me gusta desempolvar todo. El portal para que así cuando las personas entren a la casa o entremos nosotros no se vea, no ensucie mucho la casa. Voy a estar utilizando esta mantica que es la misma de navidad y la voy a estar colocando al frente. En el video anterior les compartí estos hermosos jarrones para afuera que estuve comprando en la tienda de Ad Home. Me encantaron y esta era la idea, colocar cada uno al lado de la puerta para que se viera en juego con los otros espacios. Estas florecitas también son de la tienda de Walmart y me encantaron. Ahora, mientras tanto estaba afuera, pues mi esposo estaba aquí armando esta caja del mueble que estuve recibiendo de la compañía Gita Home. Voy a estarle dejando allá abajito en la cajita de información el enlace directo al mueble si les gusta. Allí pueden encontrar variedades de muebles para su patio o su portal. Siempre viene con su manual. Muy fácil de armar y las indicaciones y traen cada una de las herramientas y piezas para que lo puedan armar en casa si no tienen herramientas. Aquí mi esposo me ayudó a armarlo y en realidad es sumamente fácil porque viene en muy pocas piezas. Este lo pueden encontrar en otros colores y en otros estilos. Voy a dejar un cupón de descuento por si gustan comprar un sillón así o alguno similar para ustedes para el patio. Muchas saben que he trabajado durante uno o dos años con esta compañía y los muebles tienen muy buena calidad y me encantan. El año pasado estuvimos decorando el patio o el balcón de mi apartamento con algunos muebles de ellos que a la verdad amé y tienen muy buena calidad. Hoy le tocó a este hermoso huevito le llaman silla de huevo y me encantan porque lo estuve ordenando en color negro y quiero que vean qué bonito se ve en mi portal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis hermosas y ya aquí casi terminando de limpiar y dándole un pequeño toque de verano de frescor al portal de mi hogar. Me voy a despedir de ustedes disculpe que solo tenía voz el video pero estuve trabajando toda la mañana para poner el portal así bonito y compartirles ideas e inspiración para decorar. Realmente no puse mucho pero siento que se ve la diferencia esa es una matica de rosas que estuvimos comprando y sembré allí espero que saquen muchas rosas y se vea bien bonita son en color rojo y me encantan. Así quedó mi hogar para este verano les mando un beso mil bendiciones muchas gracias siempre a todas por su lindo apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.